Siento que me enfrento a todo, vengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie. Dice Ábalos que está solo, que no tiene a nadie, ni siquiera chofer y secretaria, como si los demás tuviéramos. Pero es que no estaba solo y tenía un secretario que era chofer. El tal Coldo García, que le llevaba los asuntos y actuaba en su nombre, no tenía mucho más mérito que haber sido conductor. Ábalos le avaló y el que avala paga. Debería entregar su acta de diputado, pero ha hecho lo de siempre, hacerse la víctima y agarrarse al cargo. De lo que nos habla este caso es de los males endémicos de la política española. Partidos que son agencias de colocación, redes clientelares con empresarios, falta de controles en la administración, políticos que no asumen la responsabilidad picaresca generalizada. Hay más Coldos, hubo muchos en pandemia convirtiendo nuestra crisis en su negocio. Hay más Ábalos, no está solo. Están también Santos Cerdán, que metió a Coldo en política, Illa y Armengol, que contrataron con la trama, incluso Pedro Sánchez, que debe una disculpa y una explicación. Está también el PP, que es culpa a Ayuso por los contratos de su hermano y apuñala a Casado por denunciarlos. Que pide una comisión de investigación de Coldo en el Senado, pero veta una comisión general en el Congreso. Y que perdonó a Coldo la deuda que tenía con el gobierno Balear. Hoy por ti, mañana por mí. El bipartidismo es una variedad del caciquismo en la que se alternan las redes clientelares. Quítate tú para que me ponga yo. Nunca acabarán con la corrupción porque es su hábitat. Se sirven de ella para favorecer a los suyos y favorecerse. Ábalos está rodeado de políticos como él. José Luis no estás solo. Sé fuerte. Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.